En apoyo a los estudiantes que deseen continuar su preparación a través de un financiamiento a tasas preferenciales, la Universidad Vasco de Quiroga y Nacional Financiera de Michoacán firmaron un convenio, con lo que el UBAG se constituye como la primera universidad del estado en conceder este beneficio, al lado de solo otras 24 universidades del país. Mario Espino, representante del Nacional Financiera de Michoacán, señaló. La Universidad Vasco de Quiroga es la primera universidad en el estado en tener este programa, como universidad michoacana, como universidad en el estado. El representante destacó que dicho programa no tan solo abarca el financiamiento a los alumnos de licenciatura, sino también a los de posgrado. De esta forma, la UBAG continúa sumando esfuerzos en beneficio del alumnado, confirmando su liderazgo educativo, informó Mariana Ortega. Lograr la reconciliación de los panistas en Michoacán y ganar la confianza de la población para recuperar espacios de elección popular fue el reto que lanzó Miguel Ángel Chávez Zavala al obtener el triunfo como dirigente estatal del Partido Acción Nacional. El resultado de la votación me invita y me obliga a poner el mayor de mis esfuerzos para lograr la reconciliación de los panistas en Michoacán. En una cerrada elección, Miguel Ángel obtuvo 56 votos a favor contra los 51 que obtuvo su único contrincante, Antonio Plaza Urbina. El pleno del Consejo Estatal decidió por 56 votos a favor del ingeniero Miguel Ángel Chávez Zavala y 51 en favor de José Tono Plaza Urbina para que el ingeniero Miguel Ángel Chávez Zavala sea el presidente. Que habremos de hacer el trabajo que sea necesario para que volvamos a hacer una opción política y electoral en el estado de Michoacán y que podamos estar ganando su simpatía para ganar las elecciones en el 2015, la gubernatura, la mayoría del Congreso del Estado y la mayoría de los ayuntamientos de Michoacán. Al ser cuestionado sobre si sería cambiado el coordinador del grupo parlamentario de su partido en el Congreso local, el nuevo dirigente dijo que no es tiempo para cambiar de caballos. Parece que el partido no está para hacer cambios de jinetes ni de caballo a la mitad del río, sobre todo en un momento tan importante para el estado de Michoacán, en un momento muy responsable y trascendente para el grupo parlamentario. Me parece que habremos de sumarnos al trabajo de los diputados locales. Cabe destacar que la actitud soberbia con que se había mantenido durante los últimos días de su campaña, Antonio Plaza Urbina, cambió al ser derrotado a pesar de tener el respaldo incondicional de los hermanos Luisa María y Juan Luis Calderón Hinojosa y ser considerado el candidato oficial de los principales cuadros de la acción nacional. Con información de Sandra Saenz, informa, Quasar TV.